Hola gente, soy YouTube, yo soy Juan Elios, a su canal Bueno gente, como estarán viendo, hoy es un día muy especial porque hoy tengo muchas cosas que hacer No creo Hoy me toca hacer cosas fuera de la casa Bueno, unas cosas tengo que hacer porque me mandaron y otras cosas pues lo vamos a hacer una vez que ya acabemos de hacerlo el mandado que tenemos que hacer Yo sé que tenía mucho tiempo que no subía videos en YouTube, me dejé un rato de videos en vivo por un buen rato Yo sé que estuve muy fuera, pero que mejor que nada que volver haciendo un video de lo que hago a veces en los días A veces estoy en la casa, a veces hago cosas y hoy me tocó hacer una de esas cosas Y hoy vamos a hacer una aventura sobre unas cosas que tengo que comprar para un camión El camión que tenemos en la casa, vamos a comprarle unas cosas que lleva atrás Y vamos a ver cuánto cuesta y veremos si podemos comprarlo o está muy caro y no lo compramos Ya cuando acabemos eso, vamos a ir a buscar unas cosas que yo ocupo personal para unas cosas Bueno chicos, ahorita mismo ya son las 8 y media, vamos en rumbo a donde tenemos que ir Es como un tipo junket de camiones, entonces vamos a buscar unas piezas que realmente ocupemos Bueno, no son piezas, piezas, solo son dos, pero vamos a ver si los encontramos Si no, vamos a intentar buscar en otra parte, pero creo que nada más voy a ir porque es donde realmente puede haber Si hace rato, por aquí al ladito le voy a dejar lo que ando buscando Son como dos areones de camión, así que vamos a hacer lo mejor que se puede para encontrarlo Vamos a esperar que haya en ese lugar Bueno, acabemos de hacer eso, vamos a buscar otras cosas Pero esas cosas sí van a ser cosas personales para mí, para unas cosas que quiero hacer en otro tipo de video Me gustaría que también me dijeran en los comentarios Si les gusta que haga un tipo de video como así, yo con gusto lo haría Bueno chicos, también vamos a estar esperando Voy a hacer esto y voy a hacerlo personal Lo que yo voy a andar buscando también lo voy a hacer más de rato Ya cuando acabemos de hacer eso, esperemos que lo que estamos haciendo esto La verdad, la verdad, como les decía al principio del video, ya tenía mucho tiempo que yo no hacía video Es un video para mí muy nuevo, aunque sea muy viejo este tipo de video Yo sé que mucha gente lo hace Pero para mí son nuevos Lo que llevo haciendo video, nunca había hecho un video así De fuera de casa Siempre era, solo cuando comencé hice un video que era Limpiando mi corto, lo pueden buscar, se lo voy a estar dejando aquí abajito Pero de ahí en más, todos los videos eran de juego De retos, así Pero yo nunca hice un video saliendo de mi casa Así que para mí esto es nuevo lo que voy a hacer Espero que me vaya bien Y me van a acompañar también cuando me baje a preguntar lo que ando buscando Y todo lo demás Encontrar un precio que ronde más o menos Vamos a boliviar Una cosa de manejo, ya que estamos aquí hablando Siempre hay que checar el límite de velocidad Cuando estamos corriendo Es muy bueno Y lo que es el límite de velocidad No hay que pasarnos de ese límite Si dice 30, 40, 50 hay que el límite para que no nos ponga un policía aquí en Estados Unidos Bueno chicos, ya estamos casi llegando al destino Bueno, ya llegamos al destino Vamos a meternos Ver que no venga nadie de un lado Para poder entrar Y lo que vamos a hacer es buscar este tratamiento Uy, 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 uy Están grandes los pozos Vamos a parar aquí Frente de la tienda Y bueno chicos Vamos a acompañar Vamos que voy a intentar dar melos Hagamos el bebé Con melos que para agarrar Esto ahorita está de ardón y ya no le llegó ¿No? Ok Aquí atrás ya son bolvos Esta es la única línea internacional Pero como te digo ya no hay muchos de esos No, no Porque casi todos son proscar Sí, sí Verdad Sí Checate aquí enseguida con Víctor ¿No has ido ahí con Víctor? No, ahorita voy ¿Tú sabes dónde vas? Es aquí ¿Enseguida? ¿Quién seguida? O bueno Antes de llegar al semáforo Semáforo Afuera Ah, ok Que de repente lo tenga ahí Pues A ver si hay Si no pues Sigue buscándolo Son grandes Sí Los otros chicos Muchas gracias Como vieron en el video No encontramos De lo que ando buscando Hay uno Pero es copetón Y en los otros No es copetón Es Corto Y no tiene para poner copete Así que No lo podemos poner Porque no le No le queda Bueno Ahora Vamos a Ver Si aquí al lado Dicen que por aquí Ya tienen otro Otro yoke Vamos a ver Espero que se haya visto Algo de lo que yo vi Tienen como digo Tienen mucho Tienen mucho yoke De camiones Muchos camiones parados La mayoría son Nuevos Tienen unos Pocos Viejos Pero Y el que tienen No lo tenemos Bueno Si lo tienen Pero Completón No tienen Largo Dicen que aquí al lado Tienen otro yoke Tienen un yoke Hay otro yoke aquí al lado Y vamos a ver Si podemos encontrar uno Vamos a meternos Por el carril del medio Que es para esperar Para Meternos Meternos al otro carril Ponemos el direccional Que vamos a entrar Para que no Pase ningún accidente Para que sepan Que voy a meterme Y vamos a esperar También que no venga nadie Porque puedo correr Por aquí en medio Pero no debo Aquí está la entrada Ya me andaba cruzando No viene nadie Lo vemos bien Y entramos Uff Esperemos que aquí lo tengan No estoy seguro Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Dónde me estaciono Para empezar Me quiero estorbar Yo me voy a meter aquí Y voy a meterme aquí A la tienda Así que chicos Me van a volver a acompañar Los voy a volver a poner Dónde estaba Ahorita A lo mejor Ahorita me Es que No sé si ir chicos Porque ahorita Me está fallando el aire No está Enfriando Así que Me preocupa Que no enfríe Porque ahorita Todavía es temprano Son las 9 No hace mucho calor Y Me preocupa Porque son las 9 De la mañana No hace mucho calor Ya para las 11 10 Media Va a ser bastante calor Si este no Jala No sé qué hacer Me da un poco de frustración Por lo que está pasando Ahorita Que no puedo Ya está jalando Ahí está Ya jaló Wow Ya no voy a tener que comprar Ok chicos Me da frustración No puedo encontrar Lo que ando buscando Esperemos ahorita Si lo puedo encontrar Si lo puedo encontrar Donde voy Esperemos encontrar Lo que ando buscando La tienda El lugar Chicos Lo bueno es que ya Jalo el aire Yo pensé Que yo tenía que comprarle Son como 18 dólares De la manguera Y 8 dólares Del tanquecito de gas Para echarle Y que No 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 Oye Con lo que me dijeron Que buscara Kik Tukin Pero No No sale Entonces Se me hace Muy complicado Buscarlo Por mi parte Porque realmente No sé dónde está Me dijeron Nada más Que estaba Entre la mía 3 y 4 Pero Exactamente No tengo Una parte Donde buscar Donde pregunté Que si se sabía La ubicación O no Y me dijeron Que no Obviamente Deben de saber Pero no No me quisieron decir Así que bueno Ahorita vamos A ver Voy a hablarle Para decirle Que No saben dónde es Así que a lo mejor No voy a hacer No voy a A seguir Lo que andaba haciendo Pero Vamos a seguir Haciendo Lo mío Así que ahorita Me voy a parar Voy a ver Dónde me meto Para pararme Hablarle No me supiera decir Exactamente Dónde es Voy a Me traje a un Estrasamiento Voy a hablarle Y decirle Que no me supiera decir Dónde es Así que Vamos a ver Que me dice Si quiere que lo busque O él lo busca Y me lo manda No sé Ok chicos Voy a buscar tantito A ver si lo puedo encontrar Si no Si le voy a No me supiera decir Dónde era Ok chicos No me sale Voy a ver Si Hablándole a él A ver si Le busca a alguien Que le puede decir Dónde puede haber Así que bueno Chicos Se me ocurre una idea Hay una Hay otra Hay como un tipo Joker Que no sé Si ir o no Está lejos Pero puede haber Puede haber Puede ser que haya Lo voy a subir Lo voy a incorporar Al carrer Lo voy a subir No sé Entonces fue Bueno chicos Vamos Ahorita voy a esperar Sobre lo que me vaya a decir Si me hablo Me manda un mensaje Sobre la ubicación Si no me habla O me manda mensajes Que le dijeron que no Yo voy a A ir a los míos Voy a esperar Si no voy a ir A buscar En otra parte Donde no Donde no me dijeron Que tenía que ir Pero bueno Me voy a bajar No Mejor me subo Porque Todavía Falta otra bajada Así que bueno Ahorita voy a Voy Es que donde voy Donde quiero Tengo ganas de ir No sé realmente Si Hay Alga Porque He visto camiones Ahí Pero no sé Si realmente Tengan lo que ando buscando Así que bueno Primero voy a Quitando esto Voy a hacer lo mío Lo que yo andaba buscando Y ya Sé que ya acabo Ya lo que andábamos buscando No lo encontramos Esperemos que ahorita Le digan a mi papá La ubicación Si no Hacer otras cosas Cosas que ser Bueno chicos Vamos a ver Si Donde voy ahorita Encuentro Lo que yo ando buscando Para mí Es del teléfono Para el teléfono Y los conos Me gusta esa tienda Porque tiene Muchas cosas Y es barata La tienda La verdad Es muy barata Lo máximo De caro Es como 5 dólares Esa tienda Está muy bien Y tiene buenas cosas Ya no le quiero hablar A mi papá Porque él está ocupado Él está ahorita Trabajando Está lejos Y donde está No sé si tenga tiempo Ahorita Para yo estar hablando Ya no le quiero hablar Ahorita me voy a ir A meter a una tienda Me van a acompañar Mientras que A ver si me habla O no me habla Chicos ¿Me quieren acompañar? Vamos allá Chicos Lo primero Ok chicos Lo primero Que siempre hay que hacer Es llevarse las carteras Porque si no Después como pagas Bueno Vamos a ponerlos Aquí Espero realmente Que se vea Que se vea bien Y que no No pase nada malo Uy Está cerrado Ok chicos Se abren Hasta las 10 Son las 9 Ok chicos Falta bastante Lamentablemente Está cerrado O todavía no abren Abren hasta las 10 De la mañana Faltan 15 minutos Así que Vamos A irnos A otra tienda Está aquí cerquita Primero vamos a tomar Un poco de jugo Es importante Estar siempre Con un jugo Con agua Yo Traje de las 2 De agua Y agua y jugo Para no quedarme Sin nada Ok La verdad La verdad Me había ido Caminando Me voy a esperar Vamos a ver Si llega Si me manda un mensaje De la ubicación Ahorita Ahorita Les voy a mandar Un mensaje Para ver si Le dijeron No creo La verdad Si no me mandan Mensajes Que no le han dicho Nada Y la verdad Y la verdad No voy a buscar Algo que no sé Donde está Es complicado Encontrarlo Si no sabes Donde está Pero como les digo Ahorita Si no me contesta Si no me habla O me manda un mensaje Voy a ir a buscar En otra parte A ver si lo encontramos Como queda Lo voy a seguir buscando Mientras que abran La tienda Todavía faltan 14 minutos Y bueno Nada más Voy a preguntar Pues ahorita Vengo Voy a A ir a preguntar Así que Espérenme Bueno chicos No encontramos No hubo Ya vine a preguntar Ya vieron Que me bajé Y que ya me subí La verdad La verdad No hubo Esperaba encontrar Aquí Había 4 o 5 camiones Pero Solo uno tenía Un pedazo Pero estaba quemado Pero estaba quemado Así que Por otras vistas Que llevan abajo Los camiones Tampoco no lo tenían Así que bueno Es muy raro Ya encontrar Cosas de ese camión Porque pues ya es muy viejo Bueno no es muy 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 viejo Pero ya Ya está siendo viejo Entonces Es muy raro Encontrar Piezas Así como esas Porque son muy Únicas No es como Que son muy comunes No es como una puerta O así Es un pedazo Que casi Muchos camiones No los tienen Y los camiones Que los tienen Son los que están Con el copete Hasta arriba Entonces no está No está como es Está todo en pedazo Entonces Está difícil encontrarlo Sí Que se puede encontrar Sí Que en cuando No sabemos Bueno vamos a seguir Intentando Eh Hagando Me se trago tantito Pero bueno Ok chicos Vamos ya rumbo para casa Como ya ven Ya está en otra posición Mucho mejor que la que estaba Además que si está un poquito Cerca la cámara Me gustaría hacerlo Un poquito más lejos Pero ya sería En otro video Pero bueno chicos Realmente El día de hoy No fue de mucho Realmente Solo hicimos Lo que teníamos La idea de hoy Era como que era buscar No íbamos a comprar nada Hoy Porque ahorita Pues no traje efectivos Venía sin dinero Solo venía con lo que Yo iba a comprar Eh Ya si lo encontrábamos Pues si tenía que ir a sacar O donde estaba Tienen para la tarjeta Entonces ahí Pude haber puesto La tarjeta del camión Pero pues no No lo tenía Bueno chicos Creo que ya Esto fue todo Por el día de hoy Creo que Hice cosillas Que realmente tenía mucho Que no Bueno Nunca lo hubiera hecho Un video De este tipo Como un vlog De Para ustedes A lo mejor va a ser mucho Pero para mí Va a ser muy poco Fueron dos horas Tres horas Bueno la verdad Yo un video Me tardo una hora Pero ya Tardándome tres horas Hablando Enseñando De cosas De De donde estoy buscando Enseñando videos Realmente a mis chicos Me da todavía Pena Hablar de esto De hacer videos Porque yo Lo único que hago Son videos De casa O sea No jugando O estar ahí Nunca había hecho Un video de vlog De afuera Es mi primera vez Es mi primera vez Haciendo videos Grabando A más personas Intentaré que Todas las personas Que aparezcan No se les vea la cara Porque las personas Salgan en el video Nada más que yo O sea Su cara Personalmente Y esperamos Espero que les haya gustado Este video Esto ya fue todo Por el día de hoy Pues Hice un poco de todo Salimos a buscar Lo que andaban buscando Por el camión Después fuimos a hacer Lo mío Que compramos Unas dos Cuatro cositas Les dije Que se puede hacer Y que no se puede hacer Ya Decisión de que A lo mejor Uno en los comentarios Me dice No es que así no se maneja No es que así no se hace Pues bueno Ya me dicen en los comentarios Y Esperemos que Que siga haciendo videos Así Porque realmente Se me gustó Y este Mustang No se quita Así que bueno Espero que les haya gustado Si fue así Dejen su like Y Suscríbanse No les cuesta nada Está aquí abajito Así que bueno Me despido Bye